Corría el año de 1946. El mundo veía nacer a Freddie Mercury y don Fernando Ponce G. Cantón fundaba Vepenza, empresa que años más tarde, en la década de los noventas, crearía un espectáculo que se volvería una tradición para todos los yucatecos. Así comienza la historia de… El arbolito Coca-Cola. 1995. Gasparín se volvía película marcando la infancia de muchos niños que hoy ya tenemos un poquito más de 35. En la radio sonaban los éxitos que hasta ahora seguimos escuchando y en México nacía Dana Paola. Mientras tanto, en Mérida, seis meses antes de diciembre, se comenzó a organizar un evento que llevaría unión y alegría a todas las familias yucatecas. El árbol de Navidad más grande y bonito de la región llegó para adornar todas las próximas Navidades. El lugar elegido fue el estacionamiento de Carrefour, bueno, bueno, de Chedragui Selecto, que durante más de 20 días se convertiría en una auténtica villa navideña. Además se formó un equipo grandísimo que se encargó de coordinar todo el trabajo, la seguridad, la comunicación y la promoción del evento, permitiendo al arbolito crecer tanto como lo conocemos ahora. Y así pasaron los años y cada año una temática nueva. La tarea es gigante y para lograrlo participan artistas, conductores, bailarines y actores. Los dos miles llegaron y con ellos el Coca-Cola Christmas Show, dando un mensaje positivo de la Navidad a las personas. Fantasilandia llegó, las academias de baile se integraron y desde entonces presentan sus festivales navideños sin costo en ese lugar. 2012, Vicente Fernández se retiraba y también se retiraba el arbolito, pero a Plaza Sendero, donde también dio espectaculares shows llenos de magia. Y bueno, en este momento de la historia quiero hacer una mención especial a la caravana Coca-Cola, porque ¿quién no la ama? Además que siempre acompaña el encendido del arbolito. Ok, continuemos. 2015, año en el que sucedió la famosa pelea del siglo. El arbolito por su parte regresaba al lugar que lo vio nacer. Y ahí se quedó los siguientes años, encendiendo desde los primeros 5 días de diciembre con sus 45 metros de altura y más de 100.000 luces para dar magia y seguir formando parte de la Navidad yucateca. Este 2020 el arbolito cumple 25 años, porque aunque no esté físicamente, lo hará en nuestros corazones. Y en un año en el que la distancia prevalece, nos recuerda que el mejor regalo es estar juntos. Adiós. Adiós. Adiós.